hola qué tal buen día pues les tengo actualización de mis jardineras reciban las zanahorias esta lechuga fue la única que me sobrevivió sobrevivió de las que hice en almácigo creo que es lechuga francesa le puse estos palos porque la gatita azoka viene y se acuesta y un gato de la esquina ven y se trepa aquí y así está lo que sembré directamente el otro día están lechugas de hecho hay cuatro tipos de lechugas esta que está aquí tiene una hojita diferente esta que está acá es otra hoja esta que está aquí al fondo tiene motitas y esta que está aquí también es distinta no entonces tengo cuatro tipos o tres tipos de lechugas no sé solamente me ha germinado una caléndula están saliendo zanahorias también es zanahoria no me pregunten por qué yo no he hecho semillas de zanahorias aquí seguramente volaron de arriba esta espinaca nada más acabo de sembrar más espinacas en esta parte vamos a ver si me germinan más no sé por qué no han germinado y me nacieron estos dos tomates yo ya esto los voy a dejar aquí porque los muevo del lugar y se mueren entonces los voy a dejar aquí aquí que crezcan y aquí ya veré yo como le como me organizo y acá abajo están los rábanos muchísimos rábanos y también lechugas entonces aquí parece ser que nada más me está saliendo un solo tipo de lechuga a no miren acá está esta moteadita que es la soma y rabanitos y les voy a mostrar mis maíces bueno así van mis maíces los ven mordidos de aquí porque pues los gatos verdad no le pueden ver una hojita tiernita porque luego luego y les había puesto malla pero se doblaban estos y se rompían como esta que está aquí miren que se dobló nuestra parajeta y le sembré frijol según yo el frijol era bajito y no miren y ahorita me quedan de los 10 que sembré 1 2 3 4 5 6 7 estos dos son los más chicos y también con lo que estos palos puntiagudos porque la gata viene y se acuesta y puse esto de aquí y aquí me germinó este tomate y a este sí lo voy a dejar aquí lo voy a dejar aquí a que crezca y pues ya aquí hay un poquito más de espacio y esta jardinera está abonada con harina de pescado y ya para terminar miren al que tengo aquí este jovencito que está aquí es un chile chiltepín un chile nativo de la zona norte del estado de sinaloa y del estado de sonora es un chile de monte este lo tengo yo aquí yo había intentado sembrarlo me germinaban y se morían y este a mi hermana de repente le nació un chiltepín un pájaro fue y le puso ahí sus excretas y con semillas de chiltepín y éste tira las semillitas y germina es curioso entonces éste me lo traje de allá era un palito con unas cuantas hojitas aquí rebrotó le gustó le gustó y pues ya está con florecitas tuvo ataque de pulgones pero ya estaba yo lista para ponerle un plaguicida pero pues llegaron los controladores biológicos el plaguicida si me rehuso usarlo y pues vamos a ver cuándo no se nos hace probar un chilito chiltepín un saludo un abrazo y muy buena vida sostenible a no espérenme que me estoy despidiendo este tomatito ese tomatito no me pregunten que es ya perdí la cuenta según yo es este cherry rojo es el único que me sobrevivió de la almaciguera que hice el único entonces está aquí ya está empezando a crecer porque cuando lo sembré nada más tenía estas dos hojitas de aquí y unas pequeñas hojitas estas de acá las viejitas y esto es lo que ha sacado ahora sí un saludo un abrazo buena vida sostenible y